Hola estudiantes, hoy vamos a repasar un poquito las letras E, Y, G y C. Las letras tienen sonidos diferentes y vamos a practicarlas un poquito antes de jugar un juego poquito. Empezamos con esta letra. Esta letra se llama E, Y, Y, y tiene el sonido Y, Y, Y. ¿Qué es el nombre? E, Y. ¿Qué es el sonido? Y, Y. Bien hecho. Este es la letra G. G dice G, G. ¿Qué es el nombre de la letra? G, G. ¿Qué dice G? Sí, G, G. Aquí tenemos la letra C. C dice C, C. ¿Qué es el nombre de la letra? C. ¿Y qué dice C? C, C. C, C. Bien hecho. Bien. Aquí tenemos un carro. Carro. ¿Con cuál letra empieza la palabra carro? C, C, C. Carro. Empieza con la E, Y, 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 Y. O la C. C, C, Carro. Sí, tienes razón. Empieza con la C. C, C, Carro. Muy bien. Sigue. Gato. Gato. G, G. Gato. ¿Con cuál letra empieza Gato? Si escogiste G, 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 Gato. Empieza con la G. Sigue. Llave. Llave. L, 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 Llave. ¿Con cuál letra empieza Llave? Si escogiste L, la E, L, Tienes razón. L, 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 Llave. ¿Qué sigue? Tenemos una Crayola. Crayola. C, C, C. Crayola. ¿Con cuál letra empieza Crayola? Hmm. Si escogiste la C para C, Crayola, tienes razón. Sigue. Lluvia. Lluvia. L, L, Lluvia. ¿Con cuál letra empieza Lluvia? Si escogiste la L, Tienes razón. L, Lluvia. Y por fin, tenemos un Gallo. Gallo. G, G, Gallo. No es un Gallo. No es un Gallo. Es un G, G, Gallo. Sí, empieza con la G. G, G, Gallo. Bien hecho, mis amigos. Ya ustedes recuerdan las letras L, G, G y C. Muy buen trabajo. G, 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 G